Saludos cordiales para todos, bienvenidos a un nuevo video de Vectric Aspire El día de hoy quiero explicarles como es la opción de nesting en el Vectric Aspire Básicamente para los que pronto no entienden que es nesting Es una técnica en manufactura para poder digamos hacer el aprovechamiento máximo de un material Dependiendo de una geometría y sin número de piezas específicas Es decir como el software automáticamente nos va a acomodar algunas piezas directamente en un pedazo de lámina Pues con el fin de tener un mejor aprovechamiento Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es definir o saber exactamente cuál es nuestro material de trabajo En este caso pues vamos a hacer el ejercicio como si fuera una placa completa Básicamente tiene 1200 milímetros por 2400 lo que llamamos una hoja completa Bueno, y el espesor 4 milímetros vamos a suponer que es un MF Bueno, el origen en este caso pues no interesa tanto, eso ya depende de cada cual Es como lo obtenga, aunque este origen en esta esquina pues es relativamente fácil de obtener Ligo, digo, digo, aceptar y básicamente lo que tenemos que hacer es importar los vectores Entonces en este caso voy a traer los vectores Los tengo por aquí, vamos a empezar con este primero Hay que tener en cuenta algo con los vectores que son importados Y es que muchas veces ellos tienen un inconveniente en el empalme de las esquinas Entonces es supremamente necesario hacerles un pequeño trabajo en VectriGasFile antes de hacer el anidamiento De todas maneras voy a correr un poco este vector que quede dentro del material de trabajo Bueno, entonces el primer paso es poder organizar este vector Debido a que estos vectores en su mayoría son importados desde otro software Entonces este es un formato DXF Generalmente traen algunos problemas y es que no todo el contorno está conectado Aparentemente si lo es Pero hay varias desconexiones y esto nos señala que tengan problema Tanto para hacer alguna operación de mecanizado como pues para hacer la operación de Ernestic Entonces en este caso voy aquí a hacer algo Lo voy a centrar un poco más en el material Y simplemente pues voy a hacer como si fuera un perfilado Para que ustedes puedan ver cuáles son los errores que esto tiene Bueno, selecciono el contorno, le voy a decir que me haga simplemente un perfilado Vamos a decirle que son estas condiciones y lo voy a calcular Entonces aquí dice los vectores seleccionados contaron en grupos con varios contornos abiertos Estos se cortaron como contornos individuales y no como un contorno único Entonces le digo aceptar y aquí podemos ver como el programa empieza a descomponer dichos vectores Y así mismo pues a mandar unos por adentro y otros por fuera Y esto pues no es nada conveniente para nosotros En este caso pues estas operaciones básicamente no las necesitaba Solo para mostrarles a ustedes que es lo que estaba sucediendo Bueno, entonces que vamos a hacer Se selecciona el contorno exterior que es el que genera los problemas Con Shift voy a quitar la parte interna Y simplemente le decimos acá unir los vectores abiertos Entonces aquí dice que tenemos 53 abiertos Y vamos a decirle unir Listo De esta manera ya el contorno queda preparado Si yo fuera a hacer la misma operación de mecanizado que estaba haciendo anteriormente Entonces ya van a observar de que ya la hace completa Vamos a hacer aquí una pequeña Listo Ya no me genera el problema y lo encadena completo Listo Entonces ahora si ya una vez que está organizado Ya podemos proceder Vamos a ir importando los demás vectores Archivo Importar vectores Vamos a coger este otro Vamos a coger este pequeño Y vamos a hacer exactamente lo mismo Selecciono todo el contorno Quito lo que es la parte del agujero Y le digo simplemente unir vectores Entonces aquí dice abiertos 25 Le voy a decir unir Cerrar Y pues vamos a trasladar esto Dentro del material Básicamente lo estoy haciendo Con las flechas de dirección Listo Dejémoslo ahí Seguimos con el otro vector Importar vectores Vamos con este Que es parte 1 Aquí lo tenemos Exactamente igual Selecciono todo Saco lo que es la parte del agujero Y le voy a decir que sea unir Contornos abiertos 32 Le digo unir Cerrar Algo importante Siempre Que estos vectores no queden Uno sobre otro Entonces yo trato de De correrlos O corregirlos Para que ellos queden De una manera adecuada Aquí tenemos el otro Y nos falta uno más Le digo archivo Importar Importar vectores Y sería este último Entonces la misma situación Este si no tiene ningún agujero Simplemente le digo unir Aquí ya tenemos Unir Cerrar Y ya de esta manera Nos queda Nos queda bien Bueno Algo importante Es que vectricaspire En este momento Me está reconociendo Que todos estos vectores Son independientes Entonces lo que debemos hacer Es coger cada grupo De vectores Incluyendo el agujero Y decirle que por favor Nos agrupe Agrupar los vectores Seleccionados Al igual que acá Vamos a decirle Agrupar Y Agrupar Al igual que este Agrupar Bueno ya seguimos Con la parte del Nesting Que es como lo que Retenemos en este momento Seleccionamos los vectores Y Aquí abajo donde dice Desplazar y posicionar En la última figura Es decir Anidar vectores seleccionados Esta es la parte Que es conocida Como Nesting Es muy sencillo Básicamente Nos está diciendo acá Que cual es la herramienta Con la que se va a hacer el corte Este que dice Desbastes Que medida adicional Después del borde De la herramienta Vamos a dejar Como un esqueleto Más gruesito Del material Pues con el fin De que esto No se nos daña Al despegarla Y también una parte Que habla Del espacio Del borde Esto es Reflectivamente Lo que tiene que ver Con los bordes Del material O de la tabla Que vamos a usar También hay algunas opciones Donde me dice Opciones para agrupado De piezas Que si queremos Que las piezas sean Que las deje rotar O acomodar Con el fin De que den un mejor ajuste Y así mismo Que si va a reflejarlas Es decir Que si va Que si tiene permitido Generar espejos Cuando son piezas planas Pues básicamente Si no hay una cara Específico Con un material Con algún tipo De decoración O demás Pues es posible Usarla de la misma manera Así tenga un espejo Entonces es importante Pues analizar esta parte Y las opciones A lo largo de la hoja Si quiero que ya me acomode En este Sobre esta parte Porque hay veces La cantidad de copias Que necesito Pues posiblemente Nos llenen Toda la hoja Entonces Que si como quiero Que todas las piezas Queden acomodadas En el eje X O sobre el eje Y Entonces vamos a decirle Que lo haga Sobre el eje X Y el número de copias Que ustedes requieran Vamos a suponer Que yo necesito Aproximadamente Unas Diez copias De cada uno Le digo Aplicar Y le digo Preestrenar Listo Entonces de esta manera El miso Me acomodo Dichas piezas Para poder Hacer El corte Y digamos Estoy aprovechando Más material También hay algunas opciones Donde dice Si puedo Anidar Piezas Dentro de otras Pero pues a veces Si no necesita este contorno Pues no es bueno Tener las demás ¿Si? Si yo quisiera Entonces reiniciar nuevamente Y definir Algunos Algunos tamaños Específicos Entonces Puedo volver a cambiar El número de piezas Digamos Hacer la parte De De lo que es el ángulo Generalmente En triángulos más estrechos Es como la parte De Incremento Que va a tener la pieza Para poder rotar Entre más pequeño Digamos Más opciones Le va a rotar Y nuevamente Vamos a mirarlo Entonces a lo largo De Este X A ver como nos queda Digo Aplicar Y préstame Esperemos que esté aquí Calculando Listo Entonces Aquí nos hace Nos acomoda Todas las piezas Y pues hay un aprovechamiento De material Mucho mayor Tienen que las piezas Pequeñitas Las acomodan Estos espacios Vacíos Acá no acomodó Pues porque ya con ese número De piezas que se le dijo Pues lo hacía De manera diferente Bueno Esto es todo lo que tiene que ver Con el listing Y pues Espero que sea de gran utilidad Para ustedes Este es un método Que nos ayuda muchísimo Toda la parte Del aprovechamiento Del material Entonces bueno Si les gustan mis videos Por favor Da like Y suscribirse al canal Y prontamente Subiremos Nuevos videos Referentes a esta temática Saludos cordiales